Esta transformación se fue dando paulatinamente. Al comienzo fue simplemente simpatía. Más tarde, el sujeto comienza a imitar a su ídolo. La verdad, cuando me casé con él, no sabía que él era tan fanático del fútbol, de Maradona, de todas esas cosas, ¿viste? Y un día me levanto y veo que el tipo está sacando todas las fotos de nuestro casamiento, ¿viste? Y pegando en la pared postes de Maradona, de fútbol, de cosas, ¿qué sé yo? Se vienen en un instante los equipos al campo de fuego. ¡Aparecen argentinos en la tierra! Allí están los ingleses, que evidentemente son mayoría, pero hay muchos miles de argentinos para estar presentes aquí. En este coqueto escenario, donde hay más de 35.000 personas... Y finalmente se flogó a Argentina para conocer el país de su ídolo, como una terapia. ¿Dónde está la madre de Dietas? Ah, ella se ha tenido un balón en el corazón. En un momento me empiezo a volver loca, ¿viste? Porque decía que tenía que entrenar, que ya no iba a trabajar más. Entonces nos empezamos llenas de deudas por todos lados. Pelota, ¿dónde es mi pelota? Bueno, fue medio triste. Así yo descubro una mañana que él... Él se estaba gastando todo el dinero... ...en los alfajores de Maradona. Él me empezó a decir... Claudia, una mañana él me dijo Claudia, me preguntaba por Dalmat, por Layani, y yo... Nosotros ni hemos tenido. ¡Eh! ¡La otra! ¡A mi pelota! 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 El paciente se encuentra estable y tranquilo. Tuvimos que cederlo varios días. Pero su estado actual es... Bueno. La recuperación del paciente es bastante difícil. Porque permanece dos meses en las calles y después dos meses acá. El amor por la pelota lo hace recuperarse. Hasta en eso se parece a su ídolo. ¿Y usted cree que pueda hacerle este reganito? Seguro, lo va a animar. Hi Diego, yo te he dado algo. Gracias. 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 ¡Sí! 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 Yo intenté ser feliz con mi juego y haceros. El jugador es el mejor juego de la vida. Y yo no he perdido y para ganar. Pero el jugador, el jugador, no se pierde. Y siempre se queda. ¡Sí! ¡Sí! Y el mundo en una giostra de color. ¡Sí! 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 ¡Sí!